Un paso nuevo puede que hacia atrás Pierdes el juego, vuelves a empezar Cuando cargues contra el miedo Se desvanecerá Un juego nuevo, nunca es hacia atrás Quedan tus sueños, son un comodín que brillará Cuando cargues contra el miedo Se desvanecerá Y brillará Y brillará Y brillará Y brillará cuando cargues contra el miedo se desvanecerá y todas las sombras se quedan pequeñas y vuelven a ti las ganas de luchar puentes de barro se vuelven de tierra debajo de ti usando el impulso de cuando tropiezas junta otra vez cada vez otra fuerza tan grandes como el fuego además además ya por fin has ganado no 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 no